Hola amigos, en esta oportunidad continuando con el curso de ecocardiografía básica, vamos a ver las diferentes ventanas ecocardiográficas y los sitios anatómicos que utilizamos para tomar estas ventanas. Primero la ventana que vamos a analizar sería la ventana subcostal o subsifoidea. Se va a ubicar por debajo del apéndice sifoide subcostal, en este sitio, colocando el transductor en forma completamente horizontal con el indicador hacia la izquierda y con el rayo de ultrasonido dirigido hacia el hombro izquierdo. En esta forma se va a ubicar la ventana subsifoidea. Las dos ventanas para externales las vamos a buscar entre el tercero, cuarto y quinto espacio intercostal a la izquierda del esternón, donde se muestra la figura. La primera ventana, el para externales de largo, vamos a colocar el transductor completamente perpendicular en relación al torso del paciente y el indicador va a estar dirigido hacia el hombro derecho del paciente. De esta forma sacamos la ventana para externales de largo. Para sacar la ventana para externales de corto, también con el transductor perpendicular, lo que vamos a hacer es hacer un giro del transductor en el sentido de las mercías del reloj y vamos a colocar el indicador dirigido hacia el hombro izquierdo del paciente. A partir de la ventana anterior, para esternarles de largo, hacemos el giro hacia la izquierda en el sentido de las manecidas del reloj y vamos a encontrar esta otra ventana que les comento. Y la ventana apical, que puede ser cuatro cámaras o cinco cámaras, la vamos a buscar usualmente en el quinto espacio intercostal en la línea exilar anterior, específicamente en el sitio del apex, del punto de máximo impulso, en esta parte. Colocamos el transductor, también en forma perpendicular, el eje mayor del paciente, con el indicador ubicado hacia la izquierda. Dependiendo de la angulación que nosotros le vamos a dar al transductor, vamos a tener la ventana apical cuatro cámaras o cinco cámaras según la visión que queramos tener del paciente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!